Ecosistemas en el tiempo Con estas ideas del desarrollo del origen de los primeros organismos, la aparición de procesos y su organización metabólica y en cierta forma de la proporción de organismos heterótrofos y autótrofos, la idea de la primera imagen de la biodiversidad se esclarece. Pero, ¿qué otro aspecto es importante en estos tiempos remotos para demostrar que los procesos se ampliaron y variaron, que la vida cambió y que los paisajes eran distintos? Un ejemplo de estas interacciones provocativas y modeladoras de paisajes llenos de vida es la presencia o ausencia de oxígeno. Hay que señalar que el fierro es muy soluble en aguas oceánicas carentes de oxígeno disuelto, pero que cuando el fierro y el oxígeno se combinan, producen óxido de fierro que se precipita. Las llamadas formaciones bandeadas de fierro depositadas en aquel mundo distante son evidencia de la presencia de oxígeno fotosintético. Este proceso físico-químico señala que además de los organismos heterótrofos de los que ya hablamos, había otros, pero autótrofos, sugiriendo que de algunos heterótrofos evolucionaron los autótrofos. Se ha documentado que hace aproximadamente 2.400 a 2.800 millones de años existió en la Tierra una crisis de oxígeno que afectó a los organismos anaeróbicos. Esto porque la concentración de oxígeno atmosférico alcanzó 0.5% de la concentración actual. Esta cantidad de oxígeno fue suficiente para que la gran mayoría de los organismos anaeróbicos tuvieran que buscar nuevos ambientes anóxicos o adaptarse a las nuevas condiciones aeróbicas. Fue también la oportunidad para que la naturaleza seleccionara dentro de la diversidad de aquel tiempo a organismos con capacidad de adaptarse a condiciones aeróbicas y por lo tanto respirar oxígeno, es decir, aquellos que desarrollaron la capacidad de no intoxicarse con el oxígeno y poder vivir en aguas oxigenadas. Prácticamente al mismo tiempo que se da la crisis de oxígeno, aparecen los eucariontes, u organismos con células con membranas interiores. De alguna forma, esta coincidencia sugiere que las células eucariontes surgen de algún linaje anaeróbico que adopta la condición aeróbica vía simbiosis. Esta asociación sucede por la interacción de dos organismos, un hospedero anaeróbico cuyo ancestro común parece relacionarse con las arqueobacterias y otra célula que adopta la función de la mitocondria, que representa el espacio donde se lleva la respiración aeróbica. Seguramente otras muchas asociaciones simbiontes se dieron, pero esta fue seleccionada positivamente, posiblemente debido a que la relación entre fotosíntesis y respiración es cercana, ya que para pasar de una a otra se requieren solo algunos cambios en los procesos metabólicos que se necesitan para llevar a cabo estas acciones. Ya introducimos algunas vías por las cuales los variados organismos fueron diversificándose. Es importante resaltar que hasta este momento la vida es microscópica y como a simple vista no conocemos o no detectamos a los microorganismos, nuestra idea de vida es muy parcial. Por ejemplo, comprender que la vida está en un inmenso porcentaje compuesta por microorganismos y que de entre ellos el hombre convive solo con una pequeñísima fracción de su biodiversidad facilita entender que en aquellos momentos hace alrededor 2.000 millones de años la diversidad en las formas de vida debió de haber sido mayúscula. Para imaginar esto vale la pena recordar que el cuerpo humano está compuesto por millones de células, pero los microorganismos que habitan en nuestro cuerpo pueden superar el número de células que nos componen. Esta situación se puede replicar en los diferentes organismos que componen la biodiversidad actual y generará una idea de qué tan grande es la diversidad de los microorganismos. Para hacer un recuento de lo que ocurrió entre los organismos de los primeros 2.000 millones de años, es conveniente señalar características que ayudan a definir a los eucariontes y los diferencian de sus ancestros. Los procariontes son unicelulares y sus células varían de 1 a 10 micras, mientras que los eucariontes pueden ser multicelulares y sus células varían de 10 a 100 micras. Los procariontes no tienen núcleos, mientras que en los eucariontes los organelos tienen membranas que los delimitan, como pueden ser el núcleo, la mitocondria, el aparato de Golgi o el retículo endoplásmico. El DNA de procariontes es circular y no contiene histonas, mientras que en los eucariontes este se organiza en cromosomas y tiene histonas. La división celular en los primeros es por fisión binaria, en los segundos se lleva a cabo por mitosis. Los procariontes no tienen reproducción sexual, mientras que en los eucariontes la gran mayoría de los grupos tienen reproducción sexual. La multicelulariedad en los procariontes está limitada a unos cuantos grupos, mientras que en los eucariontes presencia de muchas células y algunas especializadas es usual. Los ribosomas en los procariontes corresponden a los 70S, mientras que en eucariontes están en el citoplasma y son del grupo 80S. Microtúbulos compuestos de la proteína tubulina están presentes en los flagelos y en el aparato mitótico de los eucariontes, y están ausentes en los otros grupos. Los procariontes son autotróficos químicos o usan a la luz, mientras que los eucariontes son autotróficos oxigénicos. Finalmente, el metabolismo en los procariontes puede ser autotrófico de muchos tipos, además de estrictamente anaerobio, mientras que en los eucariontes este es aeróbico con glicólisis, ciclo de Krebs y sistemas de citocromos, aunque algunos pueden ser facultativamente anaerobios. Este recuento muestra cómo los procesos generaron importante diferenciación biológica alrededor de los 2.000 millones de años, y a partir de este momento la vida sufre radiaciones importantes que llevan hacia los grupos que conocemos y con los que convivimos. La aparición de los eucariontes unicelulares es el preludio de las organizaciones multicelulares complejas que llevaron a la evolución de grandes organismos, tanto heterótrofos como autótrofos.